Resumen temporada 3 y final de El Internado Las Cumbres. La temporada da comienzo 3 meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz. Amaya está segura de que los misterios que habitan en el internado no están resueltos y lleva estos 3 meses investigando sobre lo ocurrido con la antigua logia del Nido del Cuervo. Dispuesta a llegar hasta el final, implica Zoe, una nueva alumna procedente de una residencia de acogida en la que ya no saben que hacer con ella. En su primer día en Las Cumbres, la recién llegada se encuentra con Amaya, quien le pide intercambiar la ropa y esperar mientras que ella se reúne con alguien en el monasterio. Cuando Amaya cae desde la ventana del segundo piso, Zoe busca ayuda a pesar de ser Amaya la que le pide que no la deje sola porque es una trampa y vienen a por ella. La nueva vuelve con la directora, pero no encuentran absolutamente nada, ni el cadáver ni nada. Para el resto, Amaya se escapó, pero Zoe le cuenta la verdad a Manuel y Paul, quienes emprenden la búsqueda por encontrarla. Una trama muy similar a la de la primera temporada con el secuestro de Manuel. Gracias a un papel en el uniforme de Amaya, descubren que su amiga debía reunirse con el fray Jeremías. El anciano promete responder a todas las preguntas en la noche, pero cuando llegan al encuentro, el religioso aparece muerto en extrañas circunstancias. A medida que Manuel, Paul y Zoe descubren nuevas pistas sobre el paradero de Amaya, y lo que estaba investigando, parece ser que los frailes de tanto en tanto hacen sacrificios y es cuando han de darse prisa si quieren salvar a su amiga. Respecto a los frailes del monasterio, no solo mataron al fray Jeremías, luego apareció muerto Basiano, el siguiente fue el carismático personaje de Cecilio, y por último el fraile Vicente, un personaje ciego, pero completamente aterrador con la cara quemada. ¿Quién está detrás de la muerte de estos frailes y por qué realizan sacrificios? Mientras tanto, Inés y León, bueno, llamaremos a Inés por su nombre real. Mientras tanto, Alicia y León viven su romance antes que vuelvan a olvidarlo absolutamente todo. No obstante, Alicia quiere recuperar la memoria aunque signifique morir a los 10 días. Tras inyectarse a la fórmula en la que estaba trabajando Darío, Aun con el riesgo de terminar muriendo, Alicia recupera su vida y también recuerda que existe una manera de salvarse y que se encuentra en el segundo tomo del Draco Musca. León y Alicia vuelven al internado para poner en marcha su plan. La pareja le cuenta a Elvira que gracias al Draco Musca, Darío elaboró el Q-27 y le solicita su ayuda para interpretar unas partes de este segundo tomo. Pero lo que ellos no saben es que la profesora de ciencias se reúne a escondidas con el equipo de Korax, el tío de Paul y Adele, y promete ayudarlos a ser eternamente jóvenes como lo hizo la Logia del Nido del Cuervo, aunque sea traicionando a la pareja. Cuando la lista de los frailes de Amaya se completa, el grupo se pregunta qué tienen en común, aunque no tienen idea de lo que está sucediendo. Saben que no pueden fiarse de nadie. Gracias a una carta de Amaya, el grupo se entera que el Nido del Cuervo solo eran mujeres sabias que eran perseguidas por la hermandad de los verdugos, seguidores de Malaquías. Fray Jeremías pertenecía a esa hermandad cuando era joven y estaba arrepentido, por eso se juntó con Amaya para intentar evitar que algo terrible sucediera en la víspera de la luna de sangre. Cuando eran jóvenes, los frailes asesinaron a la familia de Alicia. No obstante, dos niños se salvaron, y son ellos los que están cobrando esa venganza, matando a todos esos frailes. Se trata de Ismael y Sofía, el nuevo conserje y la gobernanta del internado. Ismael se convierte en el asesino en serie más adorable y bonachón que veréis en toda la serie. De hecho, se hace amigo de Adele y esta relación tan bonita me hizo recordar al mítico gnomo del internado Laguna Negra y la relación tan especial que tenía con la pequeña Paula. Por otro lado, Elvira finalmente termina traicionando a Alicia y los miembros de Korax secuestran al león. Así que Alicia no tiene más opción que revelar la fórmula de la eterna juventud, que el nido del cuervo descubrió gracias a las libélulas. Sin embargo, envía a los cuervos para liberar a su novio, mientras que revela una fórmula inexacta siendo mortal. Cuando los frailes descubren que Ismael y Sofía son los responsables, irrompen en su casa y los apuñalan. Ismael sobrevive y le pide a Adele, que estaba escondida en un armario, que no diga absolutamente nada, ya que quiere culminar su venganza. Fray Salvador se dispone a quemar el lugar, pero ve como Adele sale de allí y el religioso va tras ella. Mientras tanto, Paul encuentra una puerta secreta que al conseguir abrirla, termina encontrando a Amaya encerrada en una jaula y recurre a sus amigos para tratar de liberarla. Pero cuando van a buscarla, ya no está ahí. Al parecer, la prepararon para el sacrificio. En el monasterio, Zoe recuerda que su madre fue sacrificada años atrás, así que sabe dónde está Amaya. Pero antes de que puedan encontrarla, aparece la policía, ya que el profesor de gimnasia estaba trabajando para la policía en conseguir pruebas de las atrocidades que se cometían en el internado para poder cerrarlo de una vez por todas. Por otro lado, Darío es encontrado muerto en su casa en Argentina. Elvira muere al inyectarse la fórmula que le entregó Alicia. Marcel y Nicole son detenidos, al igual que Mara y Alicia, junto con León, descubre quién es el famoso Malaquías que llevaba durante años persiguiendo a la logia del Nido del Cuervo y el cual mató a todas. Es el jefe del monasterio, Arturo, el cual tampoco envejece porque utilizó la sabiduría del Nido del Cuervo y está vivo y no ha perdido la memoria debido al tercer tomo del Dracomusca, que se pensaba que estaba completamente perdido. Al final descubrimos que los sacrificios de los frailes que cometían en la noche de la luna de sangre eran para poder mantener con vida a Malaquías y que no perdiese la memoria, como si le estaba ocurriendo a León y Alicia en esa cuenta atrás hacia su terrible final. Por lo que ahora, la eterna pareja tienen un gran dilema. ¿Serán capaces de sacrificar a personas por seguir durando con vida otros pocos de cientos de años? Finalmente, Paul, Manuel y Zoe evitan que Amaya sea sacrificada por Malaquías, pero este se lleva a Zoe como rehén. León aparece justo a tiempo, salva a Zoe y captura al fraile. Luego lo encierran en una celda del monasterio donde se pudiera hasta morir. La madre de Paul se reencuentra con él y su hija, también con la novia de su hija. Manuel se enamora de Zoe y con Amaya deciden por fin cumplir la promesa de comer el pescadito frito. La tercera temporada del internado a las cumbres y el final de la serie acaba con una carta de despedida de Alicia, donde vemos que la pareja no pueden sacrificar a nadie y deciden que sus días llegaron a su fin. Tuvieron una larga vida, muy intensa, y ya llegó su momento. Deciden devolver los tres tomos del Drago Musca a la naturaleza y también deciden terminar su historia de la manera más romántica posible, tirándose juntos por un acantilado. Y esto ha sido todo. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas a mi canal para estar al tanto de todos estos resúmenes, reviews y análisis de tus series favoritas. ¡Hasta la próxima!